¿Y qué sería Tintín, por supuesto, sin los álbumes? En la presente exposición hemos traído una selección de primeras ediciones, donde están todos los álbumes en su primera edición, ediciones del medallón desde el primitivísimo Tintín en el país de los soviets hasta el póstumo, que ya no dibujó Ergue, Tintín y el arte alfa. Tenemos una edición estupenda de aterrizaje en la luna, varias del tesoro de Raham el rojo y un montón de sorpresas que seguro que os van a encantar a los tintinófilos y a los no tan tintinófilos. En el apartado de curiosidades hemos traído algunas piezas un poco más o menos curiosas. Por un lado, dos originales de La Línea Clara, dos litografías. Una del autor valenciano Micharmuth, que fue uno de los adalides de la Escuela Valenciana y que hizo también bandera de La Línea Clara que llevaba gente, como Josuarte, que es el autor que realmente acuñó este término. Esto viene del origen que tuvo el dibujo de Ergue y toda la influencia en la modernidad y postmodernidad de los años 60, 70, 80, 90 y que casi llegan hasta la actualidad. Y también una curiosidad estupenda es este poema de Luis Alberto de Cuenca, dedicado a Tintín, que os aconsejo que vengáis a verlo para leerlo. ¡Gracias!